hola qué tal bienvenidos nuevamente a nuestro canal Luisina tejidos y amigos y en este caso yo voy a mostrar cómo montar elástico doble ya de manera circular aquí voy a estar mostrando el montado con la lanita auxiliar para que me quede muy elástico y tenga el mismo acabado de la forma redondeada similar a lo que sería el montaje tubular pero aquí al estar utilizando la lanita auxiliar yo en realidad estaría realizando un falso montaje tubular aquí tengo que tomar en cuenta algo por favor al estar trabajando en elástico dos en dos o en elástico doble es importante la cantidad de puntos que yo utilice si yo deseo que esté montado quede perfecto dos derechos dos revés dos derechos dos revés y por ejemplo elijo 80 puntos a estos 80 puntos yo los tengo que dividir en 4 dos derechos dos y dos revés ahí me da claramente un número redondo entonces yo puedo utilizar 80 puntos pero si yo tuviera que montar 81 puntos y lo divido en 4 lógicamente no me va a dar a mí el patrón para trabajar dos en dos lo mismo ocurriría si yo trabajo con 82 y lo divido en 4 nuevamente o con 83 que es lo que yo suelo hacer cuando tengo que montar por ejemplo 81 puntos y no me da el patrón dos en dos lo que yo tengo que hacer es tejer 80 puntos pero aclaro algo esta es una decisión del tejedor y yo generalmente lo manejo así me quedo con 80 puntos y ya cuando esté en la última hilera y tenga que cambiar la puntada para tejer lo que sería la espalda en la delantera y las mangas ahí es donde yo suelo agregar el puntito que me falta para que para que el patrón me quede perfectamente de elástico dos en dos o elástico doble y de todas maneras no pierdo la cantidad de puntos que necesitaba pero en el caso que yo tenga que montar 82 u 83 puntos yo lo que hago generalmente es respetar el patrón el patrón agrego 84 puntos que sé que seguramente van a respetar el patrón dos en dos 84 puntos dividido cuatro me da un patrón perfecto entonces por ese motivo cuando yo tengo que montar 82 u 83 puntos voy directamente a los 84 siempre en la parte del elástico yo tiendo a achicar la aguja entonces estos 84 puntos apenas se van a notar y tengo dos formas de arreglar o de rectificar los puntos opción 1 como yo ya lo había mencionado en la primera hilera donde yo voy a trabajar el cuerpito ahí elimino los dos puntos que me sobran o el punto que me sobra y si no lo que yo suelo hacer también es cuando tengo que realizar los aumentos de las mangas directamente no realizó los primeros dos aumentos porque si yo necesitaba 82 al montar 84 yo tendría ya los primeros dos aumentos estamos pero esto nuevamente es un gusto del tejedor ustedes realmente deciden cómo arreglar esta montada de puntos hoy voy a mostrar cómo realizar este montado y cierre en elástico dos en dos y me voy a ayudar nuevamente con una lana auxiliar yo voy a montar 84 puntos y voy a estar trabajando con dos lanitas contrastantes que preferentemente tienen que ser del mismo grosor ahora yo voy a trabajar con lo que sería el montado tradicional pero al trabajar con lo que sería esta técnica de la lana auxiliar lo primero que yo tengo que hacer es dividir mis puntos en dos yo voy a hacer 84 puntos entonces estos 84 dividido 2 me va a dar a mí 42 puntitos yo voy a arrancar montando la mitad de los puntos que son 42 y después los voy a convertir en 84 puntos voy a sujetar el inicio del tejido con mi mano derecha como también la aguja lo importante siempre es la posición de los dedos en el pulgar tiene que estar la lana auxiliar y en lo que sería mi índice tiene que estar la lana con la que yo voy a tejer por favor si siempre es así auxiliar o descarte en el pulgar la lana con la que tejo en el índice y ahí voy a comenzar a montar mis puntos ya con la técnica tradicional giro mi mano veo una vez corta en el pulgar aguja pasa por debajo y por adentro lo de la vez corta y lo del índice lo envuelve y vuelvo a pasar por el pulgar ahí van a ver que yo voy a tener mis puntos de color maíz en la parte superior y en la parte inferior me tiene que quedar lo que sería esta lana auxiliar vuelvo a acomodar índice tiene la lana con la que tejo giro mi mano veo la ve corta en el pulgar aguja va por debajo y por adentro del pulgar lana envuelve la aguja y vuelvo a pasar por adentro y tengo dos puntitos así yo voy a tener que montar 42 puntos la mitad que necesito 3 4 5 6 39 40 41 y 42 aquí yo ya tendría los 42 van a ver que en la parte inferior tengo la lana auxiliar y arriba todos mis puntitos son de color maíz los voy a contar 2 4 6 4 36 38 40 y 42 aquí podemos cortar esta lana auxiliar pero yo la voy a dejar larga la voy a dejar un costadito y voy a continuar tejiendo con el color maíz que viene ahora yo voy a acomodar mis puntos para comenzar a tejer y voy a utilizar un marcador bien contrastante para señalarme el inicio y voy a dividir mi tejido en tres doblo momentáneamente mi tejido me ayuda aquí con la aguja contrastante para que ustedes lo puedan ver busco el cable y el cable es lo que yo necesito sacar voy a necesitar crear dos orejitas a los costados que me permitan a mi tejer ¿por qué? porque mi muestrita es muy chiquita acomodo busco el cable y voy a tirar el cable para generar mi segunda orejita ahí tengo mis dos orejitas ¿qué necesito? yo necesito que todos los puntos siempre estén en las agujas entonces voy a desplazar los puntos y los voy a ubicar en la punta de las agujas en ambos lados es así desplazo los puntos y los ubico en las agujas acomodo una vez que yo acomodo lo que tengo que hacer es verificar que todo este montado auxiliar apunte hacia adentro inclusive en la parte de las esquinas porque si esto me queda cruzado la aguja no va a tejer en círculo entonces por ese motivo siempre verifico que todo el montado apunte hacia adentro y que no tenga ningún bucle en la unión una vez que yo tengo eso ahí recién voy a traer mi marcador con forma de candado y vamos a comenzar a cerrar este círculo yo aquí en el inicio no he dejado un nudito ni tampoco hice ningún nudito ¿por qué? porque yo después voy a sacar toda esta lanita auxiliar para comenzar a tejer yo voy a sujetar este inicio para evitar que se me muevan los puntos ajusto la tensión de la lana con la que yo voy a tejer y vamos a arrancar en esta hilera es donde yo tengo que generar el aumento ¿cómo lo voy a hacer? tejo un punto hago aumento tejo un punto hago aumento ¿qué aumento voy a hacer yo? voy a hacer el aumento de la lazada entonces arranco tejiendo el primer punto como derecho y voy a realizar una lazada tejo el punto envuelvo mi aguja con la lana y así realizo mi lazada tejo un punto como derecho lazada que es el aumento tejo un punto como derecho lazada que es el aumento así hasta llegar nuevamente al marcador estas primeras hileras por allá a ustedes les van a resultar un poquitito incómodas pero después van a ver que esto se va a acomodar y se va a elastizar es porque recién estamos montando los puntos nada más que por eso derecho lazada me acerco aquí a la primera oreja voy a terminar tejo el último punto y voy a parar me correspondería hacer la lazada pero como yo ya no tengo ningún punto voy a esperar ¿por qué? porque van a ver que acá se me empieza a poner un poco tenso entonces como evito que se me ponga tenso y como recupero la orejita que me falta para continuar tejiendo tengo que desplazar mis puntos entonces los voy a ir moviendo muy lentamente no quiero taparlos muevo muy lentamente los puntos hacia el cable y voy a volver a dividir aquí mi tejido y voy a sacar una segunda orejita nuevamente quiebro mi tejido otra vez ubico el cable y lo voy a sacar saco el cable lentamente tengo mi segunda orejita ahora puedo desplazar los puntos hacia las puntas de las agujas una vez que yo tengo acomodado mi tejido de nuevo tengo los puntos en las agujas y también en el cable y tengo mis dos orejitas ahí recién puedo comenzar a tejer pero tengo que recuperar el aumento que no hice lo último que yo hice aquí fue tejer lazada y continúo hasta chocarme con el marcador tejo un punto lazada de aumento tejo un punto lazada de aumento así hasta el final aquí ya me estoy acercando al final sigo realizando lo mismo tejo un derecho lazada tejo un derecho lazada cuidado con el último punto por favor el último punto tiene que ser una lazada entonces tejo un derecho lazada paso marcador aquí yo ya debería de tener los 84 puntos que yo necesito porque porque iba tejiendo un punto e iba aumentando que viene de aquí en más una vez que yo paso marcador lo que tengo que realizar es esta pequeña forma redondeada que yo tengo en el inicio de mi tejido esto es lo que va a ayudar a que yo tenga una gran elasticidad pero cuidado por favor porque aquí yo voy a trabajar con elástico doble entonces voy a tener un cambio en estas cuatro hileras aparte como estoy trabajando yo de manera circular sin costura estas hileras no pueden ser iguales estamos yo voy a arrancar con la primera hilera y al arrancar con esta primera hilera voy a hacer esto tejo un punto salto un punto tejo un punto salto un punto al realizar eso poco a poco me va a ir formando este borde gordito o este redondeado en la parte inferior pero en esta primera hilera van a ver que yo me voy a encontrar con un punto derecho y la lazada que es el aumento como voy a comenzar yo a tejer en la hilera anterior yo tejí el punto derecho entonces como yo trabajo de manera circular correspondería que el punto que tengo que pasar es este derecho cuál es el punto que voy a tejer yo ahora la lazada y yo voy a fingir que realizo elástico simple entonces voy a pasar el punto derecho y voy a tejer esta lazada como revés sujeto nuevamente el inicio porque no tengo ningún nudo pero esto es momentáneo por favor hilo hacia atrás paso el punto derecho sin tejer a ver si se ve hilo hacia atrás paso el punto derecho ahí claramente se puede ver la lazada la lazada es lo que yo tengo que tejer porque estoy en la hilera número uno hilo hacia adelante tejo esta lazada como punto revés y así voy a continuar hasta el final hilo hacia atrás punto derecho se pasa sin tejer a la aguja lazada la tejo como revés así hasta llegar nuevamente al marcador derecho hilo hacia atrás paso el punto lazada hilo adelante lo tejo como revés aquí ya me estoy acercando al marcador estoy terminando esta primera hilera donde paso el derecho tejo la lazada cuidado por favor con la última lazada la tejo como revés paso marcador estaría en la segunda hilera las cosas vuelven a cambiar si en la hilera anterior yo pasaba el derecho ahora lo tengo que tejer y si yo antes tejía el revés ahora lo tengo que pasar entonces vuelvo a sujetar mi inicio tejo el derecho el revés lo tengo que pasar entonces hilo adelante revés pasa sin tejer estoy haciendo lo contrario a lo que hacía antes hilo hacia atrás tejo el derecho hilo adelante paso el revés así hasta llegar nuevamente al marcador tejo el derecho paso el revés pero quiero que vean que yo aquí continúo realizando lo que sería elástico simple aquí me estoy acercando al marcador nuevamente estoy terminando esta hilera número 2 donde tejo el derecho paso el revés tejo el derecho paso el revés cuidado siempre con el último punto paso marcador y aquí las cosas van a cambiar estoy en la hilera número 3 y en esta hilera número 3 es donde yo voy a convertir este elástico simple en elástico doble que tengo que hacer número 1 voy a volver a cambiar las cosas y voy a hacer lo mismo que hice en la hilera número 1 voy a pasar el derecho y voy a tejer el revés eso se mantiene para poder tener esta forma redondeada en la parte inferior entonces paso el derecho tejo el revés paso el derecho tejo el revés lo que tengo que hacer es reacomodar mis puntos para tener elástico dos en dos dos derechos dos revés entonces cómo voy a hacer yo eso primer punto es un derecho pasa sin tejer a la aguja de al lado y ahora yo tengo que reacomodar mis puntos porque tengo un revés y después voy a tener un derecho necesito el derecho adelante entonces en esta tercera hilera no solamente yo voy a respetar la puntada que estoy realizando sino que también yo tengo que cambiar la posición de los puntos voy a tomar dos puntos el revés y el derecho y lo que voy a hacer es cambiarlos de posición voy a girar hacia atrás y voy a tomar el punto revés a ver si se nota tomo el punto revés por atrás y voy a soltar los dos puntos el punto que cae hacia adelante es el derecho eso es lo que yo necesito recupero el punto derecho y lo acomodo en mi aguja y quiero que vean que ahora voy a tener un derecho dos revés estamos ahí se me acomodan ya varios puntos entonces una vez que yo crucé estos dos puntitos respeto la puntada derecho se pasa revés que ahora están los dos juntitos los tejo entonces tejo los dos revés tengo un derecho nuevamente y lógicamente tengo que reacomodar paso el punto derecho sin tejer y voy a pasarme también los otros dos puntos voy a tomar el punto revés por atrás a ver si se nota tomo el punto revés por atrás y voy a soltar los dos puntos cae el derecho tomo el derecho y lo acomodo a ver si se nota ahí que tengo dos derechos dos revés pasa el derecho sin tejer tejo los dos revés así voy a continuar hasta llegar al marcador nuevamente cuando llegue aquí ya todos mis puntos van a tener que estar acomodados como elástico dos en dos aquí me acerco al marcador sigo realizando lo mismo estoy en la hilera número 3 estoy reacomodando mis puntos y voy a pasar el derecho y tejo el revés aquí tengo derecho revés derecho revés paso el revés sin tejer y paso los dos puntitos que siguen tomo el revés por atrás y suelto los dos puntos el derecho cae hacia adelante lo voy a reacomodar y voy a tejer los últimos puntos revés a ver si se ve tejo los últimos puntos revés paso el marcador aquí comienza la hilera número 4 que es lo único en realidad que tengo que hacer porque yo ya tengo todos mis puntos acomodados tengo que respetar la puntada saltada si yo antes me saltaba el derecho ahora lo tengo que tejer entonces tejo los derechos paso los revés tejo los derechos paso los revés eso es lo que voy a hacer cuál es el plus que ya no tengo que acomodar los puntos porque ya los acomode en la hilera anterior entonces tejo estos dos derechos y lo va hacia adelante paso los dos revés sin tejer por favor hilo hacia atrás tejo los dos derechos hilo hacia adelante paso los dos revés así voy a continuar hasta dar la vuelta y chocarme nuevamente con el marcador ahí terminaría mi borde inferior redondeado que es este falso montaje tubular y de ahí en más yo voy a comenzar a tejer el alto aquí ya me estoy acercando al marcador nuevamente tengo que tejer los derechos y pasar los revés paso marcador aquí este borde redondeado inferior ya se realizó pero de momento yo no lo puedo ver uno porque tengo esta lana auxiliar que recuerden tiene la mitad de los puntos y es lo que está tensionando un poco mi tejido y también porque no tengo alto de tejido yo que voy a hacer para que ustedes lo vean claramente voy a hacer dos hileras y en esas dos hileras voy a separar este borde redondeado de la parte inferior y vamos a remover también esta lana auxiliar para poder ver ya la elasticidad que conseguimos nosotros con este tipo de montado de puntos yo aquí directamente voy a tejer todos los puntos tejo los dos derechos tejo los dos revés tejo los dos derechos tejo los dos revés entonces yo simplemente voy a tejer estas dos hileras voy a regresar y vamos a eliminar esta lana auxiliar aquí yo ya estoy terminando esta segunda hilera donde estoy tejiendo ya el alto voy a dejarme dos puntitos antes del marcador y voy a acomodar para que ustedes vean el círculo este sería el resultado después de haber tejido estas dos hileras lógicamente aquí tengo escondido lo que sería ese tubito redondeado que voy a tener en la parte inferior pero lo importante es que ustedes vean cómo se nota esta lana auxiliar de qué parte yo la tengo que retirar de esta donde yo veo unos pequeños pespuntes porque si lo hiciera del otro lado por ahí los puntos me resulta un poquitito incómodo entonces siempre es mejor retirarlo del lado donde yo veo mejor que es esta de los pespuntes muchos suelen directamente cortarlos pero la verdad es que yo no lo corto porque prefiero evitarme el dañar el borde redondeado que he generado en la parte inferior yo voy a remover esta lana auxiliar con ayuda de esta aguja de coser lana que es bastante contrastante con ambos colores entonces yo me tengo que fijar en el inicio que es este y voy a ir metiéndome en cada uno de estos pequeños pespuntes y voy a ir estirando el punto me meto en el pespunte a ver no sé si se nota ahí y voy a ir estirando la puntada o sea yo tengo que ir dejando que esto corra lo voy a hacer bien lento para que lo vean bien este hilo va a correr entonces me meto dentro de cada pespunte y lentamente voy a ir tironeando ahora no se me vayan a asustar si van a ver unos pequeños puntitos estos puntitos que saltan en realidad es un descarte que voy a tener yo con este tipo de montado de puntos no se me va a destejer por eso no tienen que tener miedo este es un descarte simplemente me meto en cada pespunte y lentamente voy a ir retirando esta lana auxiliar bien me meto en el pespunte saco así voy a ir retirando toda esta lana auxiliar hasta llegar al final me acerco al último punto cuidado aquí al final aquí yo ya retiré toda la lana auxiliar y lo que me queda es eliminar el descarte este descarte yo lo voy a sacar de la misma manera me voy a meter adentro de estas pequeñas puntadas y voy a ir retirando lentamente lo que me sobra de la lana yo lo estoy haciendo ahí bien lento para que lo vean y muy cortito pero yo no lo suelo retirar todo generalmente lo dejo con 3 centímetros o 4 centímetros de distancia para evitar que me quede una unión en la parte inferior o me quede un sobrante de material solamente me voy metiendo dentro de la puntada y lo voy dejando correr quiero que vean que cuando yo saco el descarte del material automáticamente ya se empieza a notar este borde redondeado de este falso montaje tubular aquí ya voy a removerla por última vez me voy a dejar este tramo medianamente largo para que ustedes lo vean aquí se ven las puntadas y para evitar que me quede un huequito yo lo que tengo que hacer es simplemente tirar del descarte ahí van a ver que poco a poco se van a ir hundiendo a ver si se nota ahí las puntadas que me sobraban y yo voy a cortar esto al ras para qué para evitar que este descarte me quede hacia afuera quiero que esto quede oculto justo adentro del tubito entonces tiro y corto el ras a cómodo este es el resultado después de haber tejido el inicio con este montado de puntos con lana auxiliar claramente puede verse mi forma circular puede verse la gran elasticidad que yo obtuve y también se nota este tubito en la parte inferior aquí me va a permanecer oculto el inicio del tejido entonces en ningún momento se va a notar donde comenzó mi tejido estamos como voy a continuar yo de aquí en más yo voy a continuar tejiendo hasta tener aproximadamente tres centímetros cuatro centímetros de alto y después yo voy a cerrar los puntos con la aguja de coser lana aquí sigo tejiendo todos los puntos como elástico doble claramente puede verse que yo ya he alcanzado la altura que necesitaba y cuando llegue al marcador voy a cambiar ¿por qué? porque tengo que comenzar a cerrar estos puntos entonces tejo los últimos puntos que a mí me quedan aquí paso el marcador y de aquí en más comienza el cierre como dije que iba a cerrar yo esto con la aguja de coser lana pero antes de cerrarlo yo necesito realizar dos hileras especiales porque quiero que la parte de arriba o sea el cierre también tenga esta forma de tubito esto lo consigo yo con dos hileras especiales que en realidad son similares a las que yo he realizado en la parte inferior voy a realizar estas dos hileras y cuidado por favor porque aquí estoy en elástico doble en esta primera hilera tejo derecho paso revés tejo derecho paso revés respetando el tipo de elástico que tengo yo entonces tejo derecho los dos derechos y voy a pasar el revés o sea tejo derecho hilo adelante paso los dos revés derecho hilo hacia atrás los tejo revés hilo adelante paso los dos revés porque porque estoy en elástico doble así hasta dar la vuelta y chocarme nuevamente con el marcador aquí me estoy acercando al marcador nuevamente estoy terminando esta primera hilera donde tejo los derechos paso los dos revés y lógicamente paso el marcador aquí comenzaría la segunda y última hilera especial y lo que yo tengo que realizar es lo contrario a lo que hice antes si antes tejía el derecho ahora lo paso y si antes pasaba el revés ahora lo tengo que tejer entonces paso derechos tejo revés paso derechos tejo revés así voy a ir generando este redondeado hilo hacia atrás paso los dos derechos hilo adelante tejo los dos revés paso los dos derechos tejo los dos revés así hasta llegar al final y chocarme nuevamente con el marcador aquí ya me estoy acercando al marcador estoy terminando esta segunda hilera donde yo voy a tejer los revés y paso los derechos cuando llegue al final voy a acomodar mi tejido aquí quiero ver esto en forma de círculo este sería el resultado que yo obtuve después de haber realizado estas dos hileras especiales lo que yo voy a necesitar ahora es una X cantidad de hilo que me permita a mí cerrar los puntos con la aguja de coser lana ¿cuánto hilo tomo? yo generalmente tomo dos medidas dos medidas y media de lo que quiero coser entonces voy a hacer mi envolver a ver si se ve no quiero taparlos voy a envolver esto dos veces y media o tres veces y voy a cortar mi hilo enebro mi aguja aquí acomodo mi tejido voy a empezar a coser el marcador no me sirve más por eso lo voy a retirar que es lo que yo tengo que saber si ustedes recuerdan yo aquí en el inicio arranque como si esto fuera elástico simple entonces cuando yo trabajo elástico dos en dos el cierre también se tiene que hacer de la misma manera o sea si yo arranque con elástico simple abajo tengo que terminar con elástico simple arriba también como tengo que coser esto voy a tener que coser un derecho un revés un derecho un revés un derecho un revés esa es la manera de cerrar mis puntos pero si yo miro los puntos mis puntos están todos acomodados como elástico doble entonces lo primero que yo voy a tener que hacer es convertir esto a elástico simple como lo hago voy a ir cosiendo mis puntos y los voy a ir reacomodando como hice en la hilera número 3 inferior voy a arrancar con el primer punto este punto va a ser un derecho y cuando yo me encuentre con puntos derechos yo esto lo tengo que coser de derecha a izquierda pero si me encuentro con un punto revés el punto revés se cose de izquierda a derecha yo arranco con el primero que tengo ahí claramente se ve que es un punto derecho entonces yo me voy a meter de derecha a izquierda a ver si se ve derecho de derecha a izquierda saco la puntada y paso el hilo ahora yo debería de tener un revés no sé si se nota ahí pero tengo primero un derecho que tengo que hacer tengo que reacomodar ese punto como lo hago con la misma punta de la aguja tomo los dos puntos y los voy a cruzar como hice antes voy a tomar el punto derecho por adelante y voy a soltar los dos así voy a retomar en la parte de atrás el punto que cae que punto cae cae el punto revés entonces yo lo voy a recuperar y lo voy a reacomodar y ahí yo voy a tener un revés un derecho un revés un derecho eso es lo que voy a tener que estar realizando todo el tiempo y si ustedes se fijan solamente con cambiar una puntada aquí ya tengo cuatro puntos perfectamente acomodados entonces yo ya cosí el punto derecho vamos con el revés que yo reacomode el revés se toma de izquierda a derecha entonces meto mi aguja tomo el punto de izquierda a derecha y saco el hilo quiero que miren por favor que aquí el derecho me queda hacia adelante y el revés me queda hacia atrás eso es lo que yo estoy necesitando porque siempre me tiene que quedar el derecho adelante porque de ahora en más yo voy a empezar a coser dos hilos juntos el último derecho que yo cosí con el que me aparece a mí en la aguja como también voy a tener que coser el último revés con el revés que yo tengo en mi aguja entonces voy a arrancar con el que tengo aquí que es el derecho aguja se mete en el medio de la última puntada a ver si estiro aquí un poquitito la última puntada me meto en el medio de la última puntada y tomo el punto derecho de la aguja de derecha a izquierda me meto de derecha a izquierda paso y saco el hilo revés voy hacia atrás ahí se ve la última puntada repito lo mismo me meto en el medio de la última puntada y como tengo un revés tengo que girar o pivotear mi aguja giro mi aguja y tomo este revés de izquierda a derecha y saco el hilo tengo derecho nuevamente voy adelante en realidad si ustedes se pierden cual tienen que coser tienen que fijarse que es el contrario a donde termina mi hilo yo aquí tengo el hilo en el revés entonces corresponde coser el derecho entonces voy al derecho me meto en la última puntada veo que tengo un derecho en la aguja voy de derecha a izquierda y saco el hilo tengo libre la parte de atrás que es el revés pero en mi aguja nuevamente está todo desacomodado tengo un derecho dos revés dos derechos dos revés entonces tengo que acomodar nuevamente esto me lo van a ver hacer todo el tiempo tomo el derecho tomo un revés y lo saco con mi aguja izquierda voy a tomar nuevamente el derecho por adelante y voy a soltar los dos puntos el revés cae hacia atrás y lo voy a acomodar ahora sí tengo revés derecho revés derecho tomo el revés de atrás tomo la última puntada me meto en el medio de la última puntada y como es revés giro la aguja y lo tomo de izquierda a derecha esto se repite siempre derecho me meto en el medio de la última puntada voy de derecha a izquierda y así yo voy a seguir realizando lo mismo hasta casi terminar todos los puntos aquí ya me quedan muy pocos puntos puede verse ya la forma de tubito que estoy generando en la parte superior también puede verse que me está quedando muy poco material para coser voy hacia atrás tengo un revés giro tomo de izquierda a derecha y saco el hilo derecho adelante me meto en el medio tomo de derecha a izquierda aquí tendría que coser un punto revés pero tengo adelante un derecho tengo que cambiar la posición de estos puntos tomo el derecho y tomo el revés voy a agarrar con mi aguja izquierda el punto derecho por adelante y suelto los dos puntos retomo el revés y lo acomodo voy hacia atrás me meto en el medio de la última puntada giro mi aguja y tomo de izquierda a derecha derecho voy adelante aquí me meto en el medio de la última puntada voy de derecha a izquierda y tiro revés que es el último voy hacia atrás me meto en el medio de la última puntada voy de izquierda a derecha y saco el hilo aquí la aguja no la uso más esto es lo que quiero que ustedes vean van a notar que hay un quiebre aquí en la parte del tejido este quiebre es porque este inicio no está conectado como elástico simple entonces yo que voy a hacer voy a tomar el último derecho que yo cosí con el primer derecho que tengo aquí entonces me meto en el medio de la última puntada tomo la primera puntada derecha y paso el hilo ahí se me cerró ese hueco pero se cerró en la parte de adelante también lo tengo que hacer en la parte de atrás que también se ve el hueco entonces me meto en el medio de la última puntada y me meto en la primera que yo realicé y paso el hilo giro aquí yo voy a cerrar y me voy a meter en un puntito de la parte inferior y voy a pasar mi hilo que quiero hacer quiero hacer un pequeño nudito entonces voy a pasar mi aguja voy a hacer un pequeño bucle a ver si se nota ahí el bucle y voy a pasar mi aguja por ahí quiero hacer un nudito bien grosero para que ustedes lo puedan ver a ver si se nota ¿estamos? ¿qué hago ahora con esto? lo voy a esconder porque tampoco me puede quedar un sobrante de hilo voy a salir hacia arriba y voy a esconder este sobrante del hilo en todo lo que sería la parte del tubito puedo irme hacia la derecha o puedo irme hacia la izquierda es lo mismo lo importante en realidad aquí es que cuando yo me meta adentro del tubito no se vea ni para adentro ni para afuera tiene que quedar la aguja justo en la parte circular o la parte redondeada entonces yo voy a pasar mi aguja durante más o menos cuatro centímetros saco la aguja y tiro aquí voy a cortar esto al ras y voy a acomodar y van a ver que claramente no se nota dónde está el inicio y el final eso es en realidad lo que yo quiero obtener recuerden yo aquí arranqué como elástico simple en la hilera número 3 lo convertí a elástico doble continué y tuve que cerrar nuevamente como elástico simple así es como nosotros obtenemos estos cuellitos elastizados sin mencionar que también en ambos lados van a tener esta forma de tubito en el inicio y en el cierre en la parte inferior yo he realizado solamente cuatro hileras especiales pero si yo sigo realizando estas hileras especiales donde yo voy a ir saltando dos puntitos o sea recuerdan yo tejía los derechos pasaba a los revés tejía los derechos pasaba a los revés y después cambiaba si yo repito esto voy a tener un tubito o un redondeado cada vez más grande hay veces en las cuales yo sí hago eso hago que esta parte redondeada sea mucho más grande porque yo tiendo a pasar un hilo elástico en la parte del borde tal y como lo hice con el sobrante del hilo yo me meto con mi aguja y voy dando un par de vueltas de hilo elástico ¿para qué hago eso? porque generalmente las partes que más se dañan de los suéteres son el puño y el cuello aunque dependiendo la actividad que tengan los niños también tienden a dañar la parte inferior eso lo que hace en realidad es dar una resistencia mayor este sería nuestro resultado del día de hoy espero que les gustara y nos veremos la próxima la próxima la próxima la próxima